Señora, señora, estamos de regreso, justo que es a las nueve, y tengo aquí a mi esotérica de cabecera, a mi querida, la güera de las estrellas, bienvenida, hasta que se me hizo otra vez estar aquí. Hasta que se me hizo Manuelito, ¿verdad? Hasta que se me hizo Manuelito. Oye, qué bueno mi niña, fíjate que trae un ritual, mi querido George, la güera de cómo conseguir trabajo en esta época, y eso me da mucho gusto, porque tristemente me he enterado de muchas personas que están perdiendo su trabajo. Sí, y en estas fechas es un problema conseguir chamba. Es lo más triste, ¿no?, perderlos en estos momentos tan complicados, porque no es fácil, de por sí en todo el año, ¿no?, encontrar un empleo, y mucho menos ahorita, pero yo les traigo el ritual adecuado con el que tú vas a poder encontrar eso que necesitas, vas a tener esa estabilidad. Es muy fácil, pon atención, porque lo que necesitas es loción de frutas verdes para tenerla a serenar. Vamos a poner sirios, velones, veladoras, lo que tengas, lo que consigas de color verde. ¿Cómo conseguimos la de esta de verdes? La puedes conseguir conmigo, pero también en cualquier lugar en donde vendan hierbas, la puedes conseguir, es muy fácil, la vamos a poner a serenar, junto con nuestras semillas, las semillas que tengan en la casa. O sea, se trata de economizar, pero hacer un ritual que realmente te traiga esos beneficios que estás esperando, y también todo lo que sean hierbas, ahí las tenemos, por ejemplo, todo lo que sean hierbas, flores, todo lo que sea verde, todo seco, lo podemos poner en un refractario de cristal, y también lo vamos a poner a serenar, lo vamos a poner a velar nuestras semillas con una vela amarilla o de miel, y vamos a poner tres velones de color verde. ¿Melones? No, amiga de los melones, ya hablaron hace rato. ¿Velones? ¿Velones? Ah, ok, perdón, perdón, es que yo esto lo conozco como este... Velota, ¿no? Veladora. No, la veladora es un poquito más chica, pero también vamos a ocupar las que podamos adquirir, lo importante es no gastar, pero sí generar un cambio positivo de color verde, todo es de color verde, un poquito de sándalo. Ah, muy bien. ¿Les voy a poner? Yo quiero, yo quiero el sándalo. Para que les vaya bien. Sí, échame bien. El sándalo te purifica de malas energías, a veces las malas energías hacen que te sientas un poco mal de salud, pero el sándalo te va a purificar. Claro, claro que el sándalo también te va a traer a la pareja o a la persona que te guste, pues más cachonda, ¿no? Ah, andale. Pero este ritual es para el dinero, vamos a purificar toda nuestra mesa de trabajo y después de haber hecho esto, vamos a poner en una copa de cristal tu loción de frutas verdes, le vamos a agregar una moneda dorada y en la boca del vaso vamos a pedir el trabajo o el empleo que queremos. O sea, nos quedaría más o menos así. Ajá. Esta tiene semillas, pero la vamos a tener vacía, le vamos a poner la loción de frutas verdes, una moneda dorada y vamos a decir, yo quiero, yo, tu nombre completo, quiero y deseo que me contraten en tal lugar, en tal empresa, en tal puesto, en tal grado, con tal salario. Es importante que digas todo lo que quieras. Oye, pero algo importante que yo siempre digo es que si estas cosas funcionan, porque a mí me consta, yo he ido, ella me ha hecho muchas cosas, pero también no podemos decir, si no estudiaste nada y si no sabes hacer nada, no puedes decir tampoco el de, ay, yo quiero una, porque así no, o sea, también uno tiene que poner de su parte. Es importante los estudios, pero también el talento, la capacidad y la actitud que tengas para poder adquirir las cosas, bueno, a mí me dicen que sí, todo eso maneja un ritual completo, porque si también lo haces negativo, pesimista, lo haces a la mitad o sin creer, pues no vale la pena. Y otra cosa, prepárense para el trabajo, porque también yo conozco muchas personas que están así de que, este, prendiendo sus veladoras y en su casa sentado, no, búsquenlo también. Sí, o sea, esto es un apoyo. O les llegan y no lo hacen. O los llegan y no lo hacen. Les da la flojera. Es importante que seamos positivos y que además tenemos que agradecerlo como si ya lo tuviéramos. Gracias por el éxito que estoy teniendo, gracias por lo que voy a tener, que viene mucho más. Muy bien. Oye, ¿y la campanita para qué? Siempre vamos a armonizar. Para los ángeles. Exacto. Es el llamado de los ángeles. Exactamente. Y todas las personas que nos están viendo, tú que nos estás viendo en tu casa, con este llamado de ángeles, piensa positivamente el empleo que quieres tener y si ya lo tienes, pues que sea más productivo, más próspero para ti, para todos nosotros y para aquí en a las nueve. Muy bien. Oye, y después de que ya dejamos consumir esta vela. Sí, claro. Entonces, estas semillas siempre las vamos a tener en la casa, en el hogar. Y recuerden que nos hemos vestido de morado, Cristal y yo, porque transmuta las malas energías, nos da paz, nos da armonía y eso ayuda, aligera las cargas y ayuda a que por añadidura podamos atraer mejores cosas. Muy bien, pues entonces ya saben, señora, señor, si usted necesita chamba, pues ahí está la manera de hacerlo con la güera de las estrellas. Claro. Oye, ¿dónde te podemos encontrar, mi querida güera? Gracias, mi vida, pues en la Plaza de las Estrellas, Plaza Galerías, en el Pasaje Esotérico. ¿Y tus redes sociales? La güera de las estrellas está en mis redes sociales. Ah, pues muy bien. Pues ahí está, ahí está ya. Oye, ¿y esta parte puede servir para otra cosa? Porque huele rico. Fíjate que nos podemos enjuagar las manos, nos podemos dar un baño con él, del cuello para abajo, todos, ¿eh? Tú lo bendices, ¿eh? Sí, sí, claro que sí. Oye, ¿y esta qué dijiste? Es sándalo. Es sándalo, es para purificar. Pero ¿qué crees? Que si le pones en la cama, la pareja, se te pone súper arcachonda. Entonces, pues vamos, vamos a ponerle un poquito. En las sábanas, en las sábanas. Oye, sí, tres sin sacarte para el conejo. Mira, pues no más. Bueno, pues ahí están, señora. Con eso va a venir con ojeras, los dos. Hombre, bueno, pues tú déjale, echamos más. Sí, sí, cómo no. No, échale más, anda. Échale a Laura. Para que pegue más. Muchísimas gracias, mi querida güera. Gracias, mi güera. Como siempre, sabes cómo te quiero. Yo también. Y de verdad que hagamos estos rituales que sí funcionan, pero siempre también uno, poniendo de su parte, ¿no? Sí, por favor, también pónganse las pilas. Sí, y aplicarse también. Además, inmediatamente que empiezas a hacer esto, empiezas a tener resultados, te empiezan a llamar. Claro que tú también dicen que el que no habla, Dios no lo oye. Empieza a tocar puertas, empieza a pedir lo que necesitas para que te contraten y para que te lleguen las oportunidades que necesitas. Una vez una productora muy famosa de Televisa me dijo a mí, Olga, hay que tocar puertas, toca todas las que puedas, y vuélvelas a tocar. Entonces, ya lo sabes. ¿En una de esas te abrirán? Claro. No, pero ella es muy trabajadora. Ya le predije mucho éxito. Ah, pues muy bien. A mí me saludas a tu amiga. Vamos de otro lado del estudio con mi queridísima Cristal Mendivi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!